Hola, si estás viendo este video hay una gran posibilidad de que ya estés recibiendo tu UBI o estés pensando en registrarte. Proof of Humanity, el proyecto detrás de UBI, da un token de UBI por hora a cada ser humano registrado. Esto equivale a 720 tokens UBI al mes. Si tomamos el precio de mercado actual de 35 centavos por cada token UBI, al final del mes una persona obtendría un total de 252 dólares. Ahora, imagina que el precio de UBI bajara a un centavo por cada token. Esto significaría que una persona obtendría 7.20 dólares al mes. No parece un ingreso básico universal, ¿verdad? ¿Cómo podemos garantizar un ingreso básico universal decente al mayor número posible de seres humanos? Asegurando una suma de dinero importante en una bóveda de ahorro cuyos intereses aporten liquidez a UBI. De este modo, la liquidez sería suficiente para proporcionar un ingreso básico universal mientras empujamos su valor hacia arriba. Para entender cómo funcionan las bóvedas de Yearing Finance, vamos a dar un paso atrás. Imagina una bóveda de ahorro, donde por poner tus monedas obtienes un interés. Si una bóveda de ahorro tiene un APY, o sea, un porcentaje de rendimiento anual por sus siglas en inglés, del 10% significa que al depositar 100 dólares de DAI, generará un retorno de 10 dólares en un año. En Yearing Finance, cada bóveda de ahorro tiene un interés distinto que varía según la estrategia financiera elegida. Pero, ¿cómo puede esto ayudar al ingreso básico universal? Demos un paso adelante. La bóveda de ahorro humanitario de UBI está compuesta por un embudo, que accede a diferentes bóvedas de DAI en Yearing Finance con diferentes APYs. Cuando el DAI se pone dentro del embudo, el contrato inteligente del embudo, como una varita mágica, asigna el DAI en la bóveda con el mejor APY automáticamente. Los intereses generados por la bóveda humanitaria de UBI se dividen en dos extremos. La mitad de los intereses se utiliza para comprar y quemar tokens UBI. Esto crea demanda y aumenta el precio de los tokens. En consecuencia, la compra de UBI con DAI suministra la reserva de liquidez. De este modo, el objetivo es continuar el suministro de un ingreso básico universal a todo humano registrado, a la par que ayudamos a mantener y aumentar el precio de los UBI. La otra mitad de los intereses se devolverá a aquellas organizaciones o inversores que depositaron su DAI dentro de la bóveda de ahorro humanitario. Juntos, podemos garantizar una renta básica universal digna que llegue a todos los seres humanos. ¡Woohoo!